¡Suscríbete al canal! 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 otra vez ahí viene el robaldo viene de un gran pin robaldo viene de un gran pin robaldo a ver a ver donde esta el robaldo y de la misma calidad dos kilitos dos kilitos dos kilitos robaldo me quito un gran pin me arranco un gran pin correcto no no es que eso ya se solto no echate para el otro lado es que estoy atorado ahí viene no estas atorado agarra la parte de la lancha encontramos un cardum agarra la parte de la lancha pero no estas atorado la linea esta tenso ahí esta hasta atras que trae otro casteadito tirando y agarrando el robaldo ok ahí viene el otro casteadito tirando y agarrando calentísimo eso es todo ahí esta segundo robaldo casteadito casteadito eso es todo bien robalito ahí esta señoras nuevamente eba no esta amigos aquí el de la canasta ahí trae nuestro amigo robaldo un sábalo un sábalo un sábalo un sábalo un sábalo bien robaldo para la foto excelente ahí esta de otra de otro amigos un sábalo que esta dando bastante frutos excelente estamos aquí divirtiéndonos un rato pasando un agradable día que esta 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 la vamos a liberar también vamos a liberar de una vez de una vez hijo libéralo bien cerralo fuerte bueno vamos a pasar a liberar este hermoso ejemplar amigos nos vamos a liberar robaldo robaldo que acabamos de agarrar vamos a hacer la correcta liberación robaldo ahí esta ahí esta amigos se va se va el chiquitín bien bien aquí hay pesca aquí hay pesca excelente muy bien bueno pues tenemos otro sabalito vamos a grabarlo bien un sabalito entonces nos vamos a ir con